Es muy emocionante ver los chicos de toda la provincia, sus profes, bueno, tanto que se moviliza para llegar a este momento a las finales. Es un momento muy relevante para la cultura de Río Negro porque aquí está el semillero de todo lo que los rionegrinos somos capaces de hacer. Este encuentro final es resultado de muchos encuentros previos en distintas localidades. Hemos sido muy cuidadosos de tener presencia en todo el territorio de la provincia. Hemos estado acompañados por los intendentes, por los secretarios de Cultura de las localidades, lo cual hace que el trabajo en equipo sea muy bueno. Quiero destacar todo el equipo de Ariel Ábalos que, bueno, minuto a minuto va logrando que todo ocurra porque para que los chicos estén aquí hay un esfuerzo del gobierno detrás, hay un compromiso del gobernador que permite que los chicos tengan sus comidas, que tengan sus hoteles, su transporte, en algunos casos, bueno, todos los materiales que necesitan. Así que este momento ya es para disfrutar después de un arduo trabajo de muchísima gente. ¿Cuántos chicos han participado? Bueno, varios cientos en cada localidad. Ha sido notable la participación, por ejemplo, en Los Menucos o en Balcheta, que fue uno de los encuentros, 260 chicos para la región sur. En distintas localidades se han ido dando numerosas convocatorias. Así que entendemos que, bueno, está representada la cultura de la provincia en estos encuentros. Este es un programa que tenía 200 chicos en la final, apenas, llegando. Y hoy superamos los mil. Así que, y ni hablar de la cantidad de jóvenes que han pasado en toda la provincia y de la cantidad de adultos mayores que han pasado y que ya tuvieron una exitosísima final en las grutas. Así que, bueno, ahora estamos con los jóvenes. Van a hacer todas las muestras de encuentros culturales rionegrinos. Y la final, para elegir una delegación que nos represente en los Juegos Evita, que a nivel nacional va a realizarse del 22 al 27 de octubre en Mar del Plata. ¿Cómo fue desde la Secretaría, desde el Ministerio, organizar en toda la provincia, en cada ciudad, y tantas disciplinas? ¿Cómo viviste esa parte del trabajo? Bueno, nosotros tenemos seis regiones culturales en la provincia. Así que fueron seis las finales regionales que tuvimos que organizar y cada uno de los municipios organizó previamente una instancia local. Con lo cual, nosotros colaborábamos en esas instancias locales con jurados, o con infraestructura, o con algún tipo de requerimiento. Pero nuestra presencia fuerte se fue dando ya a partir de la instancia regional. Y bueno, obviamente que siempre es complejo, siempre es difícil. Estamos en condiciones hoy de decir que pudimos transportar hasta la final a más de mil chicos que están alojados en Bariloche, que tienen todas sus comidas, que tienen también momentos de recreación, que van a tener capacitaciones. Hemos sumado también los directores de cultura del resto de la provincia y vamos a trabajar en una capacitación junto al CFI en economía creativa. Es decir que es realmente mucho el trabajo que se hace, pero también es altamente satisfactorio.